Gobierno gastará más de 600 millones en un nuevo periódico oficial sobre la gestión de Petro. El nuevo periódico oficialista sería para difundir información de la gestión del gobierno de Gustavo Petro y se distribuirán 500 mil ejemplares en las 23 ciudades capitales del país. Este jueves se conoció que la presidencia de la república firmó un contrato que supera los 600 millones de pesos para imprimir y distribuir un periódico oficialista llamado Vida, en el que se difundirá información relacionada con la gestión del presidente Gustavo Petro y su gobierno. El contrato tiene un valor total de 653 millones de pesos y tiene como propósito la impresión y distribución de 500 mil ejemplares del periódico Vida, que llegarán a las 32 ciudades capitales del país y tendrá 24 páginas. El periódico contendrá contenidos periodísticos relacionados con los programas y las políticas que desde el gobierno se desarrollan en cada uno de los territorios, teniendo en cuenta las líneas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia potencia la vida, dice el contrato. Sobre la publicación, además de sus 24 páginas, se detalló que será de tipo tabloide y azul color. Además, tendrá seis ediciones en este contrato, pero el contenido será el mismo con algunos ajustes editoriales entre sus páginas. También se aclaró que la distribución de esta publicación oficial tendrá dos etapas. En la primera, los periódicos serán enviados a un punto de recepción en las ciudades capitales y luego serán entregados directamente a los ciudadanos en puntos concurridos de cada capital. Al mirar en detalle, la distribución se especifica que a Medellín llegarán 60 mil unidades de este periódico, a Bogotá 160 mil y en Cali 45 mil. Los demás serán repartidos en las demás capitales del país. En la casa de Nariño detallaron que habrá espacios para la opinión y se han hecho invitaciones a líderes de opinión como Gustavo Álvarez García Sábal, José Pérez Lapaurí y Margarita Rosa de Francisco. Estos espacios de opinión serán rotados para que escriban distintos columnistas.